Parece que no se nos cometía Solo tenemos que perder de lo que ya ante Llega el tiempo que ya está nos deliría El beso rama cuando ya nos ha morado El beso rama cuando ya nos ha morado El beso rama cuando ya nos ha morado El beso rama cuando ya nos ha morado